Muy buenas, hoy vamos a hablar de MrBeast, más específicamente sobre su canal, MrBeastGaming, básicamente porque mi canal es de videojuegos, no voy a hablar sobre esos vídeos del canal principal. Pero, para quien no conozca a MrBeast, os haré una pequeña introducción para ponerlos en contexto. MrBeast es un youtuber extraordinario con más de 231 millones de suscriptores en su canal principal. Ehm, bueno, el número que veáis en su canal, ya que este hombre crece como la espuma. Y bien merecido que lo tiene. Empezó haciendo vídeos de Minecraft, de Pokémon y de Call of Duty. Sí, al principio era un canal de videojuegos, al principio no empieza como puede. Además de directos como en el que cuenta de uno hasta un millón. Dice un millón de veces el nombre de Logan Paul o en otro el de PewDiePie. Pero seguramente vosotros no lo conocéis por esto. Sino por sus vídeos donde regala dinero a la gente superando diversos retos. Empezó regalando dinero a un vagabundo y su canal comenzó a crecer exponencialmente creando los retos para suscriptores o amigos donde si lo superan obtienen el dinero. La pasta, la guita, el money, que como dato, su vídeo más famoso es el juego del calamar en la vida real de su canal principal. Así que dicho todo esto y hechas las presentaciones sobre quién es MrBeast, comencemos con el top 10 de mejores vídeos de MrBeast Gaming. Porque este es un canal de gaming, no de las mejores recetas de tortilla del mundo. Pero antes de continuar quiero decirte una cosa. Que si te gusta el vídeo, te suscribas. Un muy pequeño porcentaje de la gente lo hace. Recuerda que es completamente gratis. Y ahora sí, prosigamos con el vídeo. Número 10. El videojuego más difícil del mundo. Este juego lo jugaron algunos youtubers y es un juego troll, no le deis más vueltas. Se puede notar en la frustración de Carl, Chandler o Chris en cada momento cuando el juego les trolea ya que si no llegan al nivel 10 se bañarán en slime. Y para más Henry es un juego creado para jugar con la pantalla táctil del móvil. Sobra las palabras. Vamos a jugar el juego más difícil de todo el mundo. Es difícil. ¿Ven a este niño destrozando su iPhone? Es por culpa de este juego. Eso creo, no lo compruebes. Van a sentir ira. Todos cállense porque intento concentrarme. ¡Emoción! Este vídeo va a ser muy épico. Ok, ¿ya todos descargaron el juego? Sí. Sí. Caminen hacia la derecha y traten de evitar las trampas. Vamos a pasar juntos el primer nivel ahora. Ah, se escucha fácil. Ok, ¿todos ven esos tres bloques? Sí. Sí, salten al primero. Ah, fallé. ¿Qué tengo que hacer? Intenta no morir. Pero estos controles apestan. No tiene nada de sentido. La bola no sigue una buena trayectoria geométrica. Solo se va por donde le nace. Oigan, ¿pueden creer que hay personas que juegan esto por diversión? Imposible que alguien haga eso. Número 9. La explosión más grande del mundo. Esta es la mayor explosión de TNT del mundo. Todo este mapa es TNT. Vamos a romper todos los récords mundiales de TNT en este vídeo. Sus amigos tenían que sobrevivir a las explosiones de TNT repartidas por cada lugar. Y en cada uno les daba premios. Mr. Beast es tan grande que venció al mismo Minecraft con el TNT. 10 millones de bloques de TNT. Estoy parado sobre un goblock. Y el que gane esta vez se lleva una bolsa llena de dinero. Las reglas son que no hay reglas. El que muera al último se lleva la bolsa con dinero. Vamos. El que se muera al último, revisaremos el chat. ¡Vamos! Tengo lag, tengo lag. Tengo lag. El juego entero se detuvo aquí. Chris murió. Ah, ya morí. Va como a un cuadro a la vez, pero parece que viene hacia Carl y Chandler. ¡No! Pero si ya ni siquiera estoy en esa cosa. Miren ese cráter de TNT. ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Oh, mi juego se cerró! Si revisamos el chat, Chris es el único que ha muerto. Aparentemente un servidor de Minecraft no soporta 10 millones de TNT. Número 8. Jugamos GTA V sin romper ninguna ley. Sin romper ninguna ley. Cualquiera que haya jugado GTA sabrá que lo normal es romper las reglas y que te persiga la policía, la Guardia Nacional o el ejército de arriba abajo. Pero hay personas que llevan GTA un paso más allá y hacen el reto de no romper las reglas. Aquí MrBeast desafiaba a sus amigos a conseguir ciertos objetivos y romperlas. Porque el que obtuviera menos puntos tendría que comerse un tarro de mayonesa a pelo, sin nada para acompañarla. Lo es. Vivimos en Estados Unidos de América. Por alguna extraña razón, mi taxi me trajo con Lester y ahora estamos hablando. Quiero que conduzca como él. Acercándose a todos, pasándolos, no detrás de este estúpido Cadillac. Miren al mío, es el mejor. ¿Qué está pasando? No conozco a nadie. Lester y yo lo estamos resolviendo y no sé por qué. Espero que no golpees a Lester. Sería contra la ley. No, nunca golpearía a Lester. Vigilaré. ¿Chandler se robó un auto? No hice nada, amigo. Me dejaron con Lester sin ninguna razón. No, no es cierto. Lester es un criminal, es un criminal federal y trabajas para él. Sí, pero no, 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 ¿qué no? Debe ser al menos 30 puntos. Ay, ¿y qué hay de ti pasando la luz roja? Mi taxi lo hizo, no es mi culpa. Bien, sigue viendo la cinemática. Es bueno para ti. ¿Qué tú no piensas llegar al punto? Mi taxi me está llevando. Ay, ¿qué? Número 7. 10.000 zombies contra Wither mutantes. Zombies mutantes contra 500 esqueletos Wither. Un Witherstorm contra el ejército más grande de la historia. Quiero que ustedes elijan quién creen que ganaría en una pelea. Este caballero o estos mil zombies. El caballero. Ganan los mil zombies. Caballero, mi hermano mayor. Server, que empiece la batalla. Moro de juego en el que sus amigos tendrán que elegir el ejército Becerol en cada ronda de Minecraft. Modo que muy seguramente esté basado en el juego Ultimate Epic Battle Simulator. Número 6. 1.000 tanques contra un Enderman Titán. ¿Quién ganaría una batalla entre este Enderman ancestral gigante o este Ghast Titán? ¿10 gigas zombies o este dragón Ender Titán enorme? Os traigo un 2x1, ya que es el mismo que el anterior, pero con un final más épico. ¡Oh, Nolan perderemos! ¡Soy un tonto! ¡Oh! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Cae la bomba! Marcos de foto. ¿Para qué son esos marcos de foto? Está disparando rayos por los cuadros. ¡Oh! ¡Se multiplican! Pero mira cómo los esquivan. Y no les hacen mucho daño. ¿Qué son esos orbes? ¡Se fueron a la dimensión paralela! Veamos qué le pasa al dragón. ¡Espera, espera! ¿Y eso qué es? Bro, ¿en qué anime estamos? Número 5. Desafío del escondite extremo por 10.000 dólares. Reto. En el video de hoy, estas personas se van a esconder y Chris y yo los buscaremos. Este video trata de escondidas extremas en nueva pared Minecraft con 100 personas. Y para hacerlo más rápido, uso bolas de nieve explosivas. Y como hay tanta gente escondida, tenemos bolas de nieve que lo explotan todo. Para hacerlo más fácil. Haces todo un agujero en el techo. Incluso tenemos ultra bolas de nieve. ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Y eso es? ¿Qué? Esas destruyen edificios. No vamos a usar las ultra bolas de nieve por ahora. Número 4. Presiona este botón. ¡Gana 100.000 dólares! Para este reto invito a 3 jugadores de Minecraft. Tenían la difícil decisión de pulsar el botón. Si lo pulsaban, podrían ganar 100.000 dólares. Enfrente de mí hay 3 jugadores random de Minecraft. Enfrente de ustedes 3 hay un botón rojo. Cuando presionen el botón tendrán que resolver un reto o... ¡Ganarán 100.000 dólares! ¡No puede ser! ¿Qué? Pero si la pantalla no eran los 100.000 dólares, tenían que superar la prueba que apareciera. Hay algunas muy locas. Uno de los chicos solo tiene que matar a una gallina. ¡Odio esto! ¡No puedo! Ok, Grady, puedes volver a presionar el botón o puedes esperar a que alguien más lo haga. Lo presionaré. Llega al suelo. Tenemos chat de proximidad. Quiero que grites mientras caes. Ok. ¿En qué gastaría 100.000 dólares? ¡En un suministro vitalicio de naranja! Grady cayó de un lugar alto. ¿Qué está haciendo Grady? No puede ser. ¿Todavía le queda mucha salud? ¡Deténgan a esta gallina! Número 3. Reto. Los juegos del calamar por 45.600 dólares. Recreamos cada reto del juego del calamar en Minecraft. Reunió a 150 jugadores para hacer el reto del juego del calamar pero en Minecraft donde el ganador ganaría con 35.600 dólares con pruebas como el clásico ir corriendo hacia un laro y deteniéndose como Mr. Beast, tijeras rojo o formar figuras con bloques de Minecraft, entre otras. ¡Oh, no es posible! ¡Gané! ¡Lo hice! ¡Jimmy! ¡Vamos! ¡Lo logré, lo logré! ¡Tommy, vamos! ¡Tú puedes! ¡Bro, ese tipo se murió justo en la meta! ¡Estoy atrás! ¡Estoy atrás de Dream! ¡Estoy atrás de Dream también! ¡Oh! ¡Oh, increíble! ¡Qué arriesgado! ¡Estuvo cerca! ¡Sí! ¡Ok, solo queda un minuto! ¡Chris ni siquiera se mueve! ¡Quedan 20 segundos! ¡Miren lo cerca que están! Número 2 Si lo construyes, lo pagaré. Para este, la gente tenía que construir diferentes cosas que valieran lo que ponían en sus carteles. De 10 dólares, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 15.000, 25.000 y 50.000. Como este iPhone de 1.000 dólares, este auto de 15.000 dólares o incluso un anillo de diamantes de 50.000 dólares. ¡Server, comienza el reto! El color de los bloques es el presupuesto que tienen. Hay una sección de 10 dólares, una de 5.000 dólares y una de 50.000 dólares. Tenían una hora para construir lo que querían que MrBeast les comprara, aunque eso sí, cada construcción sería valorada por ellos y la que ganara de cada sección sería el ganador y MrBeast se lo pagaría si costaba eso. Y a medida que el reto se iba hacia los puestos más altos, la gente hacía cosas como anillos de boras o la construcción de su bora. El siguiente es otro anillo. ¡Ah, Mark! Hola. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ah, quiero proponerle matrimonio a mi novio y pensé en hacer el lugar para una probable boda pequeña. Ok, 10. Yo voy a darle un 7. ¿Saben qué? El amor es más importante que Pokémon. 10. Yo le doy un 10. ¡Esto parece ahora un canal del amor! Porque le voy a dar un 10. Pues espero que la pareja lo pasara genial en un día tan importante para ellos. No es nada raro porque en los vídeos del canal principal de MrBeast hay personas que se han declarado en el vídeo. Número 1. Battle Royale de Minecraft con 100 youtubers. En este último juntó a 100 youtubers más grandes de Minecraft y quien ganara, ganaría 100.000 dólares. Este lo he puesto en el primer puesto más que nada porque este vídeo se hizo para recaudar fondos para la investigación del cáncer de la fundación Sarcoma Foundation. En pocas palabras, es un cáncer que afecta los huesos o músculos del cual murió youtuber Technoblade, el cual participó en este vídeo de MrBeast que lamentablemente falleció tiempo después. Según dice MrBeast en el primer comentario. Descanse en paz Technoblade 1999-2022. Filmamos este vídeo en mayo de 2022 y trabajamos duro para que fuera un buen vídeo. Y sentimos que ahora es el momento adecuado para lanzarlo, el aniversario de su canal. Hablé con el padre de Techno y obtuve su bendición para publicar este vídeo para crear conciencia sobre la Sarcoma Foundation. El 100% de los ingresos publicitarios se donará a la Sarcoma Foundation. Descanse en paz Techno. Las leyendas nunca mueren. Sé que este último no será el más alegre, pero quería ponerlo para dar un poco de concienciación sobre el cáncer. Sé que este vídeo no va a llegar a mucha gente, así que os pido que al menos compartáis el vídeo de MrBeast en vuestras redes sociales y vayáis a verlo para que los ingresos vayan a dicha fundación. Y que con un poco de suerte, algún día, en un futuro cercano, cualquier tipo de cáncer tenga cura. Sé que en un vídeo de YouTube no se nota mucho el sentimiento, pero yo es lo que más espero, más que nada. Y nada más, suscribiros, like y campanita.